Hola Montisonenses, soy Georgina García y quería mandaros todo mi apoyo y muchos ánimos. Espero que estéis todos bien y que podamos volver a la normalidad muy pronto. Siento que no se haya podido celebrar el torneo este año. La verdad que es uno de los más especiales para mí, ya que tuve la suerte de llevarme, tanto el individual como el doble, los años 2015 y 2017, y además fue donde se me bautizó con el nombre de Huracán. Os mando un fuerte abrazo al Club Tennis Monzón y a todos los aficionados del torneo. Seguro que el año que viene volvéis con más fuerza.